Desde las últimas fallas en las actualizaciones de Windows, nos han mentido con una compilación en Windows 11, Intel lanza actualización del controlador GPU y que está pasando con el rendimiento en Windows 11, se soluciona pero después vuelven los problemas, así es que vamonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un excelente video, ya lo sabes, fuente reputable de información de noticias, esta sección denominada como Windows News. que vámonos de al grano porque de primera mano la actualización el parche cabe 566 70 ojo a tener mucho cuidado porque está teniendo ciertos problemas un clásico ahí en windows 10 pero ojo también arrastra este problema para windows 11 y es que este parche prácticamente es el correspondiente para los parches de octubre de 2021 en windows 10 contiene correcciones de errores actualizaciones de seguridad esto ya lo había mencionado en un vídeo pasado pero que está dejando a todas maneras abajo ahí en la descripción y es que un error en la actualización acumulativa obligatoria para windows 10 versión 2004 posterior impide que los usuarios puedan imprimir varios usuarios relataron su mala experiencia con windows update y agregaron que sus impresoras de red dejaron de funcionar por tercera vez después de estas actualizaciones problemas en actualizaciones de windows 10 se arrastran a windows 11 déjame saber si tienes problemas también ahí en windows 11 con impresoras prácticamente no habría más que desinstalar la cabe 566 70 si tienes esta clase de problemas en cuanto a impresoras y bueno quiero destacar que windows 11 nos han mentido con una compilación ahí en el sistema operativo quiero destacar que prácticamente esto lo destaque lo aporte en el canal secundario pero también lo voy a estar mencionando aquí y es que microsoft lo ha vuelto a hacer directamente para irme al grano básicamente mostraron ahí lo que son los nuevos emojis rediseñados más sin embargo estos no coinciden con lo que habían prometido desde los inicios de windows 11 muchísimo antes así es que no tiene el diseño de fluidez y nos tiene prácticamente el estilo 3d así es que de qué se trata todo esto no se terminaron dando esto para la última compilación en el canal de internet como es costumbre nadie en microsoft saldrá a explicar qué es lo que ha ocurrido nadie asumirá responsabilidades y nadie va a pedir perdón y bueno después vámonos con lo siguiente porque intel ha lanzado la actualización del controlador de gpu para windows 11 con una nueva función si intel lanzó una actualización para el controlador gráfico la versión 30.0 100.99 55 que brinda soporte para la frecuencia de actualización dinámica en windows 11 en productos con su face pro 8 además las mejoras de windows 11 intel dsh y bueno también hay algunos cambios importantes así es que corrige anomalías gráficas en juegos como el saber por 2077 hitman 2 world fainstein también así es que intel está mejorando la compatibilidad con la codificación de vídeo h 264 destacar que estas mejoras se implementarán para los usuarios a través de windows update en las próximas semanas o inclusive en meses según el oe si no puedes esperar puedes utilizar en la herramienta de asistente de controlador y la asistencia técnica intel para evitar las restricciones de o en instalar la nueva versión del controlador de la gpu debe estar dejando obviamente enlaces abajo ahí en la descripción y bueno obviamente como lo he destacado seguramente esto lo estaré colocando en la miniatura o en el título que pasa con todo esto en cuanto a windows 11 basado en el rendimiento hay muchos problemas tal cual algunas soluciones pero después ven los problemas y es que windows 11 en la will 22 mil punto 282 que también está que esto en el canal así es que hable acerca de que se lanzó pues hay una solución para los del canal beta y también en la ley preview si ese parche el kb 567 46 que finalmente trajo ya esta solución para el rendimiento tal cual se implementó de manera gradual según los informes ya se había solucionado todo esto en cuanto a md el rendimiento prácticamente todo estaba totalmente cool todo corregido y si ninguna clase de problemas ahí porque se esperaba esto de primera mano obviamente de sacar que esto es una actualización para el programa insider beta obviamente como lo he venido mencionando esta actualización va a llegar al 19 de octubre para el público en general quienes han podido actualizar ahí a windows 11 en la versión oficial así es que quiero destacar eso muy en claro y bueno obviamente ya amd afirma que la latencia de la caché l3 podría aumentar casi tres veces si los usuarios instalaran windows 11 como resultado del rendimiento de las aplicaciones se vio afectado en un 3 a un 5% mientras que el rendimiento de algunos juegos se redujo hasta en un 15% particularmente en los juegos utilizados por espor aparentemente el error fue lo suficientemente grave como para que microsoft implementara de inmediato esta corrección pero de primera mano en el canal beta para que ellos lo empiecen a probar relays preview para que empiecen a notar si hay un cambio todo cool de momento ahí va perfecto lo que es esto pero después tendrían los que si windows 11 tiene otro error que ralentiza las pc se dice que viene otra solución es que si como destacado esta compilación 22 mil puntos 282 pues si corregió esta clase de errores incluido esto del rendimiento y resulta que hay otro error que podría reducir el rendimiento en todas las máquinas al menos cuando se usa el explorador de archivos con frecuencia además de una actualización acumulativa microsoft también publicó una build que fue la que destacado en el canal de pues déjame cite que la compilación 22 mil 478 en la rama activa con el nombre de níquel lo que significa que sólo está disponible para los usuarios de channel pues contiene pues la solución para un problema que afecta a la barra de comandos del explorador de archivos y microsoft ha reemplazado la cinta tradicional del explorador de archivos con una barra de comandos y bueno dependiendo de lo que seleccionas en el explorador verás diferentes elementos de acción en la barra y ahí se presenta esta clase de error inesperado que podría resultar en una pérdida de memoria así es que error del explorador de archivos que está realizando las pcs con windows 11 problema que sin duda estará presente si ya está presente en la build 22 mil 478 sigue y está presente en la versión oficial así es que pues se destaca que se va a solucionar esto alto uso de memoria cuando los usuarios seleccionan archivos con las teclas ahí en el explorador explore también plagado de errores lentos en el menú contextual así es que tremendos errores en cuanto al rendimiento se destacan varias soluciones que están por venir y después salen nuevos errores así es que pues esto se esperaba con un sistema operativo muy pero muy tierno así bueno ya para rematar déjame decirte que vamos a rematar con lo siguiente porque el 95% de los millones de ataques del tipo ransomware que son diarios van dirigidos contra las pcs que tienen windows esto según virus total y virus total la división de seguridad de google con sede en la ciudad de málaga ha presentado su último informe que puede resultar muy preocupante para microsoft y es que destaca que el 95% de los ransomware detectados por sus sistemas están dirigidos para el sistema de windows virus total tiene un servicio de escaneo de malware que puede utilizarse manualmente o a través de un api para analizar los archivos sospechosos el equipo recopiló datos entre enero de 2020 y en agosto de este año para investigar la evolución del ransomware y recibieron finalmente más de 2 millones de archivos sospechosos al día procedente de 232 países y si miramos los resultados según los sistemas más atacados tenemos que el 93.28 por ciento de los ransomware eran ejecutados en windows y el 2% de los dl de windows y prácticamente pues ahí un ingeniero de seguridad de virus total ha recordado que esto no es una sorpresa porque siempre pues siempre sale como tal esto de que el sistema de windows siempre es el que tiene esta clase de porcentajes así es que ahí estaríamos viendo android representa algo más del 2% de los archivos y hace a mediados del 2020 se detectaron varias muestras nominados evil cues dirigidos al mat o es así es que y según google su plataforma cromo es cloud first no ha sufrido ningún ataque de ransomware en ningún dispositivo cromo es para empresas educación o consumidores pero hay que recordar que estas son sus palabras y que cromo es es prácticamente la competencia directa de windows por lo tanto no sé si hay mucho que creer pero es lo que se destaca a través del informe de virus total déjame saber qué opinas y bueno finalmente yo hasta aquí me voy a estar despidiendo ya lo sabes yo siempre te tengo muy bien informado si no se trata este canal únicamente de noticias si últimamente hubo demasiadas porque son importantes a conocer pero también hay tutoriales estoy ya trabajando en el tutorial exhaustivo acerca de optimizar al máximo windows 11 se vienen otros vídeos que tengo ya también planeados como por ejemplo obtener ingresos masivos de break sin duda ese se viene también tremendo varias reviews así es que no pienses que únicamente este canal es de noticias pero sin duda siempre te mantengo informado requiriéndote también excelentes aportes informáticos nos veremos hasta la próxima master tutos fuera pisado no 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 no